hola qué tal cómo están amigos de global dry espero que se la estén pasando súper bien yo soy global dry y bueno este queremos invitarlos a que vean este vídeo la verdad va a estar muy bueno no queremos herir este sentimientos de algunos o que de otros enojen solamente es un vídeo informativo y bueno quiero que lo tomen así yo con 15 años de experiencia en el ambiente de los peces se me hizo un buen tema y bueno pues antes de comenzar con el vídeo así como dice aquí dicen que mi pez tiene peligro ustedes van a saber ahorita muchísimas cosas y bueno por eso les digo que no quiero que se me enojen y este pero pueden pueden este de este vídeo creo que mucha gente se va a beneficiar se le van a ocurrir a muchísima gente buenas ideas y para eso son estos vídeos y pues nada más cuando lo hagan acuérdense que lo vieron aquí con global dry sale y bueno antes de comenzar con el vídeo quiero volver a saludar a mi equipo de fútbol americano donde yo trabajo a mis buenos amigos de espartanos de la ciudad de méxico y en especial a mi súper amigo ricardo carreto qué tal amigo ya ves que eres fan de aquí de global dry y bueno a su primo iván ortiz que es mi jefe que él es parte de la directiva del equipo y bueno estamos esperando ya poco 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 para que el deporte del fútbol americano el deporte de las tacleadas pues vuelva otra vez a este pues a estar trabajando en la ciudad de méxico y todos los equipos podamos estar ya entrenando de nuevo la verdad es que cuídense mucho este todavía 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 no estamos al cien por ciento pero este falta poquito ojalá que sea cierto y pues todos hacer ejercicio que ya lo necesitamos salen entonces ricardo muchísimas gracias por apoyar este el canal de global dry sale y bueno como decíamos este no quiero que se me enojen no se enojen no es para nadie este si alguien se quiere agarrar el saco pues bueno ya es cada quien pero la idea es apoyarnos y este creo que es un vídeo informativo y con una muy buena idea sale ok como dice el vídeo es una chava me dijo que porque los que crían peces hasta los que venden peces entregan una notita pero porque los que crían peces no entregan una nota una hoja donde digan que lo que le están vendiendo es este es realmente lo que ustedes le están ofreciendo como criadores sale y por eso se me ocurrió hacer este vídeo para ella y bueno de aquí van a salir o van a surgir otros vídeos para ir alimentando la información y que a todos nos beneficie sale bueno como ustedes saben el decir que tiene pedir y eso lo conocemos casi casi en el ambiente de los perros pero bueno pues es más que nada es un documento en el cual vamos a conocer la ascendencia biológica del animal puede ser perro gato reptil en este caso peces porque porque en méxico y en todas partes del mundo este pues ya estamos criando peces bueno están creando porque no creo a esta calidad están creando peces de con características hasta para concursar no entonces están cuidando mucho su genética y bueno son animales que deben de y lo reconozco deben ser animales que deben de costar mucho más que cualquier otro tipo de peces si lo ponemos en el ejemplo de los perros pues un perro con pedigree cuesta no sé este unos 10 veces más que un perro este que no tiene pedigree pero qué pasa con el pedigree es que le estamos dando al nuevo dueño le estamos garantizando que lo que le están vendiendo es realmente el tipo de perro simplemente el color la genética la descendencia este si está este cómo se llama cruzado con familiares con hermanos con la mamá y el papá digo la mamá y el hijo este tíos eso es importante porque lo vamos a ver en las siguientes esa es la confianza que debemos nosotros como creadores ofrecerle a nuestros clientes y así vamos a tener pues yo les puedo asegurar que ustedes van a tener más ventas sale también es que con este pedigree o con este documento que ustedes pueden entregarles también vamos a asegurarles que está apto para concursos de morfología o sea bueno de la forma del pez no porque porque vamos a ser sinceros y este y a mí me ha pasado mucho y lo hemos visto mucho en los grupos de facebook la gente dice oye este me vendieron un pez beta vamos a pensar en los betas oye me vendieron un pez beta halmun este pero no quiero decir quién sale pero de repente ya cuando lo estamos viendo todos los que estamos en el grupo pues no llega ni a delta no entonces si se me hace mala onda que le digan a la persona que es halmun y no llega ni a delta entonces es importante que si somos creadores pues también seamos profesionales y digamos la realidad de lo que estamos vendiendo este pues les digo que no quiero que se enoje nadie pero si este creo que en ese aspecto si estamos fallando en algunos este pues el hablar con la verdad muchos van a decir si si hablamos con la verdad y por eso tenemos muchos clientes pues estaría muy padre que entregaran ustedes un documento no les cuesta yo creo que no se llevan ni 10 minutos en llenar un documento y la verdad es que es padrísimo por ejemplo yo en mi caso cuando yo importo algunos documentos este algunos productos o algunos animales es yo tengo que guardar este mi base de datos y la verdad es que está padre reconozco a los a los proveedores reconozco a los creadores y este y es muy bueno porque porque las siguientes compras voy a hacer con el mismo creador por la calidad y el servicio que me están dando y la confianza que es lo más importante sale ok seguimos que es porque es importante el pedigree bueno como yo ya les haya comentado consiste en las características ideales del tipo de pez la carga genética y sobre todo aquí viene algo bien importante los estándares evaluados para concurso y aquí les voy a poner a chambear a todas esas asociaciones de pez beta asociaciones de pez guppies de todos aquellos que se dedican a ayudar a en los grupos a la gente nueva porque no los afilian a su a sus asociaciones y sobre todo que ustedes como asociaciones y como gente de experiencia y voy a poner un ejemplo las este ovm por ejemplo es una organización vetera este pues pueden pueden ser ellos los que pueden evaluar este tipo de documento en el cual oye este por ejemplo voy a poner un ejemplo oye gustavo blanquet como viste mi pez como lo ves y el que te diga sabes que pues te vieron la cara pero obviamente está evaluado por una asociación y sobre todo por gente que ya tiene hasta certificado de jueces entonces ellos pueden evaluarlo y pues respetar este pues su decisión de que el pez o fue engañado o si realmente es lo que nos están vendiendo no entonces pero como le podemos hacer con un documento si yo como creador estoy consciente de lo que estoy vendiendo pues le entrego mi documento pongo toda la información de ese pez no tendría por qué este engañar a la gente y sobre todo si me lo evalúa por ejemplo la ovm la otra este hay como tres asociaciones aquí en méxico está la del señor césar hinojosa también están los de me parece que hay otros en querétaro en guadalajara entonces cualquiera de ellos deberían si es que están si están realmente en esto de del amor al pez beta pues por qué no hacer ese tipo de actividades que puedan evaluar a los creadores ayudar a los creadores también y yo como yo como creador también voy a sentir pues más padre más más soportado de que digan a mí ya me evaluó este ovm y dicen que mis peces están están buenos y sé que lo que te estoy diciendo lo que te estoy vendiendo es de calidad y por supuesto lo que te estoy vendiendo sale y bueno aquí en la siguiente yo voy a hacer ya un documento y lo voy a poner como pdf por el que lo quiera agarrar y este y se lo quiere entregar a los clientes pues estaría padre pero bueno esta es la información que ustedes pueden meter esa es mi idea y ustedes pueden evaluar este pues el documento como lo quieran ustedes redactar o hacer y eso va a ser que ustedes va tengan más credibilidad y sobre todo la confianza hacia sus clientes que pueden poner por ejemplo bueno en el documento ustedes pueden poner su nombre de creador pueden por ejemplo ahí pondríamos global dry no yo no crío a este con peces de pedigree pero este bueno pero podríamos poner el creador el nombre de ustedes la fecha en la que le están entregando el ejemplar estándares que estándares ustedes saben que a nivel nación a nivel nacional están todas las organizaciones por ejemplo de beta y ustedes pueden decir no pues estos estándares que yo te estoy dando y que el pez que te estoy vendiendo este están evaluadas por los estándares de la ovm no un ejemplo no este o están evaluados por los estándares del señor césar hinojosa y de su grupo y este ahí le estás garantizando que pues ya trae un poquito de calidad edad del pez 1 2 3 4 6 meses lo que ustedes realmente sepan de su ejemplar porque no decir realmente el sexo muchas veces y la verdad no me van a dejar mentir si no pónganmelo en la cajita de comentarios a veces nos venden un pez que dicen que es macho y de repente bolas ya es hembra o nos venden una hembra y ya mató al otro macho porque realmente era un macho desde ahí ya tenemos un problema también es importante no es malo poner si es importado nacional también está chido porque ustedes saben que si traemos peces importados muchos de nosotros decimos ah pues es de acuestar es de eli es de saichón es de elegan todos ellos pues este no tiene nada de malo porque porque si nosotros compramos un pez en importación y de repente nos dicen oye es que lo compré rojo y me llega anaranjado pues ya tenemos un problema con el creador y pues con el color no tipo de pez también como yo les comentaba pues que nos digan realmente si es un halmón si es un super delta si es un delta de velo este por ejemplo en cuestión de gupis pues también igual el tipo de cola este el tipo de color por ejemplo es importantísimo las efes ustedes como ustedes saben pues son las descendencias la f1 f2 f3 f4 es muy importante y yo creo que las efes en cuestión de los peces pues si los creadores fuéramos éticos o fueran éticos pues si estaría padrísimo que lo digan porque porque ustedes saben que entre más cruza entre familias algunas veces podemos tener ya descendencia pues un poco gastada y tenemos que refrescarla pues porque porque estamos aguantando algunas características de nuestros peces que no queremos perder pero es importante decirle a nuestro cliente oye sabes que te gusta cabeza blanca con cabeza de este cuerpo rojo no si me gusta sabes que te invito a que si te lo lleves es es súper campeón este pez pero tienes que meterle cómprate otro de tal tal color y vas a refrescar la descendencia de ese de ese pez no que padres la descendencia por ejemplo padre las características del padre madre características de la madre pues para que el cliente sepa hasta qué combinaciones puede tener al poderlo reproducir y saber que realmente es un color rojo un color negro un color amarillo este un fancy tenemos que avisarle que también por ejemplo es un celofán este o un mármol ya saben que algunos peces cambian y ese y de repente le decimos al cliente no 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 mira llévatelo está padrísimo es azul con cabeza blanca y de repente se le van los colores y el cliente se siente engañado y yo creo que con un documento sería lo más padre y yo regresaría con el en este caso con el creador y decirle oye qué chido este me dijo la verdad que iba a cambiar de color y mira si está cambiando de color este y bueno también es algo bien importante para todos los que están concursando y todos los que están haciendo muy buen trabajo en México pues por qué no poner en ese documento si los padres han ganado algún campeonato y decir sabes que este el hijo que te estoy dando de estos campeones este pues por eso vale porque ya viene con la descendencia de un campeonato avalado por el IBC por la organización tal y bueno eso sería este cómo se llama pues puntos buenos para el creador de este que esté vendiendo estos peces sale y bueno también no todo es este ventajas pero bueno solamente hay dos desventajas en mi punto de vista si hay más por favor pónganmelo en la cajita de de comentarios pero yo creo que este si me gustaría que nos pusieran en la cajita de comentarios que qué experiencia han tenido ustedes con los creadores si les han vendido realmente lo que lo que les ofrecen o si han tenido una mala experiencia no me pongan que nada más pónganme ahí este no pues si tienes razón un buen documento estaría padre no las ventajas que tiene un documento un pedigrí pues es el documento es necesario eso es importante porque cuando compramos reptiles pues igual nos dan el documento y este y yo creo que una hoja de es más no lo manden por hoja manden por pdf no van a gastar nada no pero un documento siempre va a ser avalado va a ser este aceptado y van a querer más a su creador no el conocimiento para sus cuidados que es importante porque porque tú le dices sabes que es un beta que soporta 25 a 24 grados no muchos creadores yo lo sé no se molesten les dicen no 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 mi pez aguanta desde los 24 a los 28 grados la gente lo pone a 24 baja en la temperatura 23 grados y el pez enferma cuando realmente nosotros sabemos que el beta pues o la mayoría de los los creadores pues lo tienen a 26 27 grados y pues mejor pónganle la información bien y la gente y ustedes le van a decir qué pasó y bueno ahí teníamos las indicaciones de cómo lo tenemos cuidado cómo lo tenemos este en nuestro criadero temperatura alimentación porque no es lo mismo que con que coman alimento seco a que el criador se dedique directamente a darle alimento vivo todos los peces de importación todos todos los peces de importación o la mayoría pues realmente vienen comiendo pulga este o artemia entonces realmente es avisarles sabes que tienes que comprar alimento vivo y poco a poco le vas a ir metiendo el alimento este seco para qué para que no cambie mucho la dieta no es bien importante por eso el documento características para próximas reproducciones eso está padrísimo para eso necesitamos también este la ventaja digo la ventaja de pedigree porque porque si así sabemos que es un halmón pero que lo metimos con un súper delta bueno pues hay que cuidar hay que cuidarle la aleta nada que cuidar el aleta dorsal este ya lo vimos que tiene es totalmente azul pero tiene unos puntos rojos ah bueno la descendencia también puede ser que venga de rojos entonces qué queremos quitarle el rojo le queremos poner esas manchitas rojas no entonces por eso es importante yo creo que se entrega un documento y este cómo se llama y eso pues va a hablar mucho 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 de ustedes como creadores y este y eso lo hablo bueno lo hablamos aquí en méxico pero pues también se lo dejamos como este un buen punto para todos los que se dedican y nos están viendo aquí en global drive que si se dedican a crear peces pues eso sería muy padre y aparte pues se ve padre hay una su fotito de ustedes o de su logo no y las desventajas de del pedigree y bueno no son desventajas pero bueno es que la genética es forzada ya saben que cuando es pedigree lo que queremos es conseguir esas características y que no se nos vayan esas características y bueno como les digo en alguna efe o en alguna este puesta lo que vamos a hacer es meterlos con hermanos o papá y mamá mamá este papá e hija pero pues es importante decirle sabes que es que conserve esta esta característica te invito a que compres o adquieras otro del mismo color no por ejemplo y la consellina ya lo fue ya lo hablamos ahorita que es pues está lo reproduciendo entre este familias no y bueno yo como les digo este es un 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 videito para que este pues crezcamos todos juntos la gente se sienta a gusto no se sienta engañada y aquí también es algo bien importante como me lo decían alguien en mi familia tú entrega el documento para que también tú tengas un soporte porque porque también vamos a reconocer que hay clientes que dicen no a mí no me dijeron nada y ya se me está muriendo también cuántas veces hemos visto en los en los grupos de facebook que la las características o las necesidades de un pez básicas no las conocen por ejemplo no es que a mí me dijeron que el beta no necesitaba este cosa temperatura o no que el pet beta necesita no no come este que no come vivo sino decían que comen de una plantita no de las raíces de la planta bueno pues este también ellos los clientes nos queremos zafar y siempre queremos echarle la culpa del creador no o sea por eso siempre es importante un documento en el cual tú digas no mira yo te dije esto 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 te dije que mi pez iba a cambiar de color te dije que era un velo y ve lo que sí es de velo así sale entonces pues no hay ningún problema para eso es estos este estos videitos y sobre este tema me gustaría mucho que nos escriban que nos digan que les parece porque porque vamos a desarrollar más este 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 tema porque mira mi mi filosofía de global dry es apoyarnos ayudarnos no tirarnos este y sobre todo crecer juntos como yo les digo si ustedes reproducen peces pues yo vendo alimento si ustedes no y la gente se empieza a enojar o se siente engañada pues no van a este o no saben cómo cuidar un pez pues ya no se meten al hobby este esta plática la tuve ya con varios creadores este creo que saben quiénes son y pues les mando un saludo a muchos de ustedes y es la idea o sea yo la idea es ayudarlos contribuir a a que la gente se ame más el ambiente del hobby y este y cómo lo podemos hacer dándole la confianza este enseñándole pues realmente cómo cuidaron este los peces como como mantener la calidad del acuario y la verdad es que ustedes como creadores se van a convertir en unos maestros de esto de de la que la crianza y así como dice aquí al final y la chava está súper contenta dice el creador de peces tiene calidad y ética y su pez vale más eso es lo más importante chavos o creadores es de que si ustedes le dicen a su cliente lo que es lo que tiene lo que se van a llevar realmente su pez va a valer mucho más sale y bueno pues hasta aquí dejamos el vídeo cuídense mucho espero que les haya gustado denle like y déjenme su su comentario de qué piensan sobre este vídeo sale cuídense mucho nos estamos viendo bye 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 ve el vídeo que viene acá o el vídeo que viene para acá sale cuídense bye bye adiós no